¡Oh, oh, oh! ¡No te impides! ¡No, yo me lo ponía! ¡Oh, oh, oh! ¡Copre un salario! ¡Para un proñete! ¡Se muestra! ¡Este es lo que es! ¡No diré yo! ¡No, no se me escuche tranquilo! Tranquilo abierto ¡Vamos a bailar! ¡Ya vení, tímonos! En la bolontera, en la luz negra ¡A tu pari le digo! ¡Me dicen que es roja! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Ah, que me lo ponía! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Ya paga el sapo ya! ¡Tocame que se muere!